Bueno, tenemos una buena noticia. Y así que, atentos. Como ya sabéis, bueno, estamos pasando por una dificultad económica, bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo, ¿no? Pero una empresa solidaria quiere colaborar con nosotros. Quiere con Fuentecoque. Y bueno, ha contactado con nosotros Cáser Seguros, que es una compañía de seguros muy importante, con una gran trayectoria. Entonces, bueno, como todos sabéis, a raíz de que va a entrar en vigor, o que está entrando en vigor la nueva ley de protección animal, y es necesario tener un seguro para los animales que viven con nosotros, que son nuestra familia, cosa totalmente lógica y nos parece genial. Entonces, Cáser Seguro ha propuesto colaborar con nosotros. ¿Y en qué consiste? Pues cada seguro que se haga con ellos a través de nosotros, de nuestra página. Ahora os pondremos el link en la bio para poder acceder. Cáser donará una cantidad al santuario, para poder seguir ayudando a los animales, como Francesca, que estáis viendo que está muy bien. Mira, mira, de todas maneras hay que poner seguro, y hay que pagar. Y el que tenga ya un seguro lo podéis cambiar. Aquí hay que... Total, ya que hay que pagar un seguro y hay que hacerlo, pues más vale hacerlo con un seguro que es solidario. Solidario, una empresa pues sólida, seria, y os cuento también un poco, porque aparte de la responsabilidad civil que cubre, hasta 180.000 euros, también tiene un seguro veterinario. Esto es que si tú vas al veterinario porque el perro que vive contigo, el gato que vive contigo se pone enfermo, a partir de los 800 euros, que muchos sabéis que estas facturas en veterinaria suelen ser normales, porque cualquier cirugía ya es cara, Cáser te cubre el 100% de los gastos sin límites. O sea, a partir de ahí te lo reembolsa todo. Y además tienen una opción que tiene un veterinario 24 horas online, que tú puedes hacer cualquier consulta que tengas, o cualquier duda que tengas, llamando a este veterinario, contactando a través de internet. Y bueno, pues esta promoción durará todo este año, a ver si podemos ampliarlo un poquito más, y os animamos pues que es una manera de que vosotros ganéis, tengáis a los animales que viven con vosotros porque estén cuidados, y bueno, ayudar a los animales del santo, ¿no? Es que me hace gracia porque parece que se puede dedicar a teletienda, lo estás haciendo muy bien con que teletienda. Si me echan de aquí, ya sabéis. Así que nada, hoy un besito. A ver, hablando de teletienda, os pondremos el link, esta publicación va a ser para Instagram y Facebook, así que en Instagram el link saldrá en la bio, porque es muy importante que se tenga que acceder a través de este link, porque así ellos pueden contabilizar que vais de nuestra parte. Y en Facebook, pues ahora en la descripción del vídeo, os ponemos el enlace directo. Y si entráis en nuestra web también lo encontraréis. Así que nada, una ayudita. Que ahí tenemos muchos rescates, ya os contaremos la semana que viene, porque se acaba, bueno, se acaba, no, empieza el mes. Sí, nos vamos, nos vamos el lunes, martes y miércoles, estamos de rescate. Así que, entre todos. Así que bueno, muchas gracias, eh. Chao.